Hola, hoy vamos a preparar una receta muy fácil de hacer y muy deliciosa. Esta receta lleva tres ingredientes básicos que es la leche condensada, los huevos y la leche entera. Así que empecemos. Para este postre necesitamos hacer un caramelo, entonces yo tengo esta quesillera. Vamos a agregar seis cucharadas de azúcar y lo vamos a llevar al fuego. Para hacer primeramente el caramelo. Seis cucharaditas de azúcar y seis cucharadas de agua. Entonces vamos a llevarlo al fuego y lo vamos a poner a que se vuelva un caramelo bien doradito, bien bonito. Bueno, aquí ya lo tenemos en el fuego. En el fuego le vamos a agregar seis cucharadas de agua. Y seis. Debemos esperar el caramelo solito, él se va dorando, él se va despegando, se va cocinando. Entonces vamos a esperar cuando ya esté más doradito. Yo les voy mostrando cómo nos va quedando. Bueno, y así va nuestro caramelo. Todavía le hace falta dorar un poquito. Así que vamos a esperar por ahí un minutico más y lo retiramos del fuego. Listo, ya el caramelo está doradito. Lo debemos retirar del fuego porque no lo debemos dejar dorar mucho porque se nos puede quemar y nos va a saber amargo el quesillo. Entonces, bueno, vamos a retirarlo y lo vamos a distribuir así por todas las bases o por todos los bordes del molde para poder agregar la mezcla. Bueno, para empezar vamos a agregar los huevos. Vamos a mezclarlos en este bol. Primero agrego los huevos. Vamos a agregar la leche. En la cajita de descripción siempre les dejo el detalle de todas las cantidades. Y aquí está la leche condensada. Estos ingredientes los voy a mezclar con la batidora. También lo podemos hacer con la licuadora. Bueno, ahora en la siguiente parte le vamos a agregar una copita de ron. Así. Yo lo tengo así en esta copita. Y una cucharadita de vainilla. Y mezclamos hasta que queden bien incorporados todos los ingredientes. Bueno, aquí ya tenemos todos los ingredientes mezclados. Ahora vamos a pasarlo al caramelo. Ya tengo aquí listo el caramelo. Yo lo distribuí así por todas las paredes para que nos quede bien. Vamos a agregarlo. Suena así porque la crema es líquida, está suave. Y el caramelo pues está caliente. Listo. Bueno, aquí ya lo tenemos. Yo tengo el horno precalentado en 190 grados. ¿Por qué lo coloqué en esa cantidad? Porque voy a llevar esta quesillera sin agua, o sea, sin baño maría. Quiero dejarla así directamente. Ella se puede cocinar, no le afecta en nada. Lo podemos hacer de esas dos maneras. Yo lo voy a tapar. Aquí tengo la tapita. Lo vamos a llevar entonces así directamente al horno. Y les voy a indicar cuánto tiempo tardó. Bueno, aquí lo voy a ingresar al horno. A 190 grados como les había indicado anteriormente. Sin baño maría. Quiero dejarlo de esa manera. Se puede hacer. O también se puede hacer en baño maría como les había indicado. Cuando esté listo yo les indico cuánto tiempo se tardó. Cómo nos quedó. Entonces, bueno, vamos a esperar el tiempo. Y bueno, así ya tenemos nuestro quesillo listo. Se tardó 55 minutos en el horno. Bueno, les quería mostrar que sí se puede hacer sin baño maría. Y todavía conserva el caramelo. Así que bueno, se tardó ese tiempo. Es una receta que quería mostrarles. Una de mis favoritas. Es un delicioso postre con muy pocos ingredientes. Espero que compartan la receta, la hagan. Es rico, delicioso para cualquier ocasión. Así que bueno. Vamos a cortar una parte, un pedacito para mostrarles cómo nos quedó. Y así sale con esta textura. Queda muy bello. Esta es la forma que debe quedar. Bueno, entonces, eso era lo que les quería mostrar. Este delicioso postre, manjar, como lo quieran llamar. Exquisito y bueno. Espero que lo compartan, que les guste. Y nos vemos para una próxima ocasión. Suscríbanse en el canal. Les mando un abrazo. Gracias por el apoyo. Y un beso. Bye. Bye.